La culpa y todo es el mal accionar de la justicia, porque yo salí creyendo en la justicia, porque a mí me informaron que estaba preso, que ya estaba preso. Y yo bajo y le digo a toda la gente que estaba acompañándonos ese día que ya había sido detenido. Y bueno, pero lamentablemente el mal a trabajar, como lo dijo el doctor Jalil recién, de la misma justicia, y te hace prevalecer eso. ¿Cómo crees que tomó una noticia así? Mal. Todo, no solamente los familiares, toda la gente que los acompaña y todo, lo han tomado de la misma manera. Porque en la verdad se lo rieron en la cara, el tribunal 4 de Mercedes se lo rió en la cara a todos, porque jugó con todos nosotros, jugó con todos. Decirte una cosa así, vos vas a tres días, como fue el doctor Jalil, y le informan eso, ¿qué otra cosa te queda de esperar? Vos decime una cosa, ¿vos podés creer en la justicia? Yo por lo menos no puedo, para mí no hay justicia. Porque si bajás con una cosa que, un dolor creo que lleva de por vida, ¿cierto? Y te dicen, bueno, por lo menos 15 años de condena, bueno, viste, no sé cómo puedes lo explicar. Te da algo de sinceridad, pero de esa manera, ¿a dónde puede pensar la justicia? ¿A quién? Yo tenía en mente una compañera que está trabajando también con nosotros, que es Julia Torres, que mataron al hijo. Y a él también se lo condenaron a 12 años, al policía que mató al hijo de ella. Y se fue en libertad del juzgado, porque por buen mérito de que estuvo detenido, que no estuvo detenido nunca, ¿cierto? Y por buen comportamiento que estuvo esperando al juicio, se fue en libertad. Y entonces, bueno, a esto lo habían condenado 15 años, bueno, viste, más que más. Pero con esto, ¿qué justicia puede creer? Ninguna. Porque se rieron, se rieron en la cara de todos nosotros, no solamente de los familiares, sino de toda la gente que los acompaña. Que gracias a Dios es mucha gente que los acompaña. No mayoría, pero acá Moreno, el Moreno es la parte que más muertos hay de chicos del gatillo fácil. Así que bueno, desgraciadamente tenemos eso.